Casi dos kilos y medio de carne de aves fueron decomisados en uno de los puestos del pasaje principal del mercado de Casagrande. Encontrado en la congeladora, encontrado yo. ¿Cuánto pollo había? No, había habido unos siete pollos por lo menos. ¿Se escuchan de que lo hayan llevado a otro lado? Sí. Menciona que había más pollo. Esta es una gallina que ha estado encima que el mismo hielo lo ha protegido, pero no, este producto no está mal. Sino que el doctor quiere hacer su operativo y quiere hacer, como dice, que él está haciendo bien correcto su operativo. Entonces, mire, esta es la gallina que el hielo lo mantiene. Mientras el médico veterinario de la Municipalidad de Casagrande mencionaba que de la nevera había sido retirado y escondido producto en mal estado, la dueña del negocio señalaba que no era cierto y mencionaba que lo que buscaba el inspector era otra cosa, haciendo alusión a un presunto beneficio personal. Esto es hielo, esto es hielo, es hielo, es hielo, es hielo, señores. Y entonces eso tiene que congelar para poder limpiar la nevera. Ha habido, todos estos días no ha habido luz. No ha sido el producto, no ha sido el pollo, entonces. Este no, este es un gallo que normal, ve, este es un gallo. Después está helado, esto también está helado. Yo no sé. ¿Y a dónde está el pollo de acá, Carmen? Este es el hielo. ¿El pollo de acá, dónde está? Es hielo, doctor, que usted ha visto. El pollo que usted ha visto es este pollo. Es este pollo, que es esta gallina que ha estado encima del hielo. Esa ha estado encima del hielo, su gallina. No, esto no está malo, si no puede llevar un producto que esté bien. No. No, pues no va a hacer daño, pues, doctor, de esa manera. Nada más. Esto no está mal horado. Si usted quiera algo, quiera algo, usted, usted que quiera algo, doctor, muy distinto. No, 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 doctor. Y ahí falta, ahí falta. Al doctor, que buscaba otra cosa y no solo un operativo. Sí, eso es personal y yo no quiero hacer mal y quedar mal al doctor. Pero en sí, me imagino que algo debe querer, ¿no? Para quedar bien o qué sé yo, ¿no? Pero yo, acá, mi producto está perfecto. Eso es lo que mencioné hoy, pero ella mencionó eso, ¿no? Pero no es cierto. Yo no busco nada en ella ni porque ella está en un plan de que más después va a haber mejores resultados. Tras minutos de verificación, carne de pollo y gallina en aparente mal estado, le fueron retenidos a la dueña del puesto, quien aseguraba que lo que se estaba haciendo no era justo. Pero doctor, esto no está mal, está helado, pero es helado. Ya, 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 no va a leer. Nunca, no, no es helado, doctor. Usted sabe perfectamente. Usted sabe perfectamente. Yo te he avisado con tiempo, ¿no? No, pero es una cosa es helado y otra cosa es mal. Es helado. Estoy de acuerdo, pero esto no es un pollo que está mal logrado. No ha habido luz, como usted ha visto, no ha habido luz. Yo no se ha podido sacar, ayer incluso yo lo iba a sacar, pero está duro. La congeladora hemos tenido que prender porque nos habían dicho que iba a haber luz. Entonces yo he preferido que le agarre el hielo para poder yo hoy limpiar mi nevera. Como usted ve, estos son productos que han estado dentro. ¿Por qué? Porque la nevera no se le ha podido sacar, pero es un producto que está congelado, a pesar que el hielo de un día que no ha habido, ¿ve? Es un producto que está congelado, no está mal logrado. La otra vez, a mí me avisaron que iban a hacer un operativo, pero yo, como usted ve, yo soy una persona que vendo por mayor, entonces tengo producto que a veces viene en las alas golpeadas, el pollo viene a veces un color que a veces como uno lo va a matar y no sangró bien y queda como negrito. Entonces ese producto yo lo vi embolsado porque es un producto que viene a comprar para su perrito que lo vende a dos soles. Y entonces a mí me dijeron, yo le dije, no, yo no tengo nada de mi nevera, tengo solamente el pollo del perrito. Lo que sí es cierto es que la comerciante de sus productos ya sería reincidente, más aún con el estado de los congeladores, que dejan mucho que desear, pero que según menciona, están en ese estado por la falta de energía que hubo el último domingo. ¿Cuánto limpia su nevera? A la semana, a la semana, sí. O sea, pero todos los días limpiamos alrededor por los insectos y todo lo que hay, así cualquier cosa, pero siempre funigando, ¿sí? Simplemente porque no ha habido luz, este es el problema injusto, hoy ha hecho el operativo. La recomendación es la de siempre. Antes de comprar cualquier producto de primera necesidad, mírelo, huélalo y pálpelo.